Vamos a tirar la valla. Vamos a tirar la valla al 18. Valla la hay. La valla, la valla. La valla la hay. La valla, la valla. Vamos a caer sin pila. ¡Gracias! Voy a salir, a ver cómo se ve para afuera, ¿eh? Quiero ver qué peor con los besos. ¿Por acá? Sí. Te vas a asustar, ¿eh? A ver si tienes que subir. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!